Hemos hablado con él, José André Chumán va a estar aquí y les va a decir a ustedes dos qué es lo que ha decidido un adolescente de 16 años. Él tiene que elegir, imagínense ustedes lo terrible que debe ser para un chico de 16 años, tener que elegir con quién quiere estar, con la mamá o con el papá. Y si está con la mamá, el papá se molesta. Y si está con el papá, la mamá se molesta. Esta es la historia de muchas parejas que lamentablemente no pueden ponerse de acuerdo. De verdad que es muy triste. Que ingrese por favor la otra hermana de Jenny, Johanna. ¿Cómo estás Johanna? Gracias por estar aquí. Buenas noches André. ¿Cómo estás? Se parecen mucho, ¿no? Sí. Siéntate por favor. No, no, siéntate ahí. A ver, están las hermanas de Jenny. ¿Todas ustedes viven en la misma casa? Sí. ¿Viven en la misma casa? ¿Viven en una casa con sus respectivas familias? Sí. ¿Qué piensas de tu hermana? Porque acá, a ver, no estamos para maquillar absolutamente nada. Y el hecho de que tú tengas una hermana y que entiendo que la quieras, no significa que por eso vas a apañar todo lo que hace o vas a cubrirla cuando realmente ya no tiene la razón. Y te digo por qué. Porque hemos visto un video en el que Maricruz incluso se lleva mejor con Oscar de lo que nosotros imaginábamos. Me vas a disculpar, mi hermanita linda, pero en realidad tú también tienes la culpa de todo esto, mi amor. Tú como madre deberías dar ejemplo a tus hijos, pero lamentablemente tú con Oscar, los dos son culpables de lo que está pasando. Esta situación, los dos, no tú, 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 como hablan mal a los que, los que vienen así, no. Los dos están, los dos son responsables de lo que está pasando. Pero Benjamín necesita apoyo de los dos, de los dos necesita apoyo de Benjamín. Hermana, pero yo trabajaba. Yo no podía tener a mis hijos porque a él no me daba a mis hijos que comer. Está muy bien. Pero tú como madre, como quiero yo como madre sacar adelante a mis hijos, no ser culpable si el papá da, no da. Yo como madre me sentiría mejor y orgullosa de dar lo mejor a mi hijo, a mi hija que tengo ahora. Pero ahora yo soy madre y sé lo que es ser madre ahora, me doy cuenta de muchas cosas que yo... Siéntate por favor y quiero que te sientes tú también. Vamos a hacer algo. ¿Tú crees que tu hermana merece estar con tu sobrino? No. No. ¿Tú? Es que... No, dime sí o no. Con ninguno de los dos. ¿Tú crees? No. No. Son tres hermanas que están en contra tuyo en este momento. O sea, que no están a favor tuyo. Bueno, tampoco a favor de él. Pero digamos que no te están validando. Que ellas sienten que tú no te estás comportando como una mamá. Con defectos o lo que quieras, pero como una mamá. Tus tres hermanas han venido aquí al programa a decirte en tu cara que no están de acuerdo con cómo tú estás actuando. ¿Me entiendes? Bueno, no. No sé qué decir, Andrea, pero... Lo que quieras. Si quieres, párate y habla con ellas. Lo que tú quieras. No, no estoy de acuerdo de eso, Andrea. Habla con ellas y díselo. No estoy de acuerdo, mejor yo me... Me empiezo a retirar. ¿Por qué? Si todo, porque todas ellas a mí me quieren ver sola. ¿Por qué sola? Sola me quieren ver a mí. ¿Sola? ¿Cómo que sola? Ella sabe entonces que a ellas le diga porque a ellas me quieren ver a mí sola. ¿Sola? Sí, Andrea. Se fue. A ver. Jenny, Cristian Córdova, que el jefe de investigación acompaña a Jenny y trate de convencerla de regresar. La idea no es que se vaya y que no sienta que este es un cargamontón tampoco. Cristian. A ver, Cristian está tratando de convencer a Jenny y el jefe de regresar. A ver, Jeff, dile a Cristian que si no quiere volver, que tampoco la presione ni nada, que se lo pida. A ver, lo que nosotros estamos buscando el día de hoy es llegar a una solución. Jeff, que Cristian le hable sobre su hijo porque... Que venga Andrea, que quiero hablar con ella a solas. Todos tenemos... ¿Cómo tenemos... ¿Cómo se puede? Qué idea. A ver. ¿Qué pasa, Jenny? ¿Quieres hablar conmigo a solas? Sí, Andrea. Me da su minuto. Quiero que sepas que respetamos lo que tú puedas sentir en este momento. Si tú quieres hablar conmigo en privado, sin que nos estén enfocando en las cámaras, no hay problema, le digo por favor que apaguemos las cámaras y conversamos en privado. Quiero que te sientas cómoda. Y luego me dices si quieres ingresar o no quieres ingresar. Si tú no quieres ingresar, yo también lo voy a respetar. Pero nunca te olvides, tú estás aquí por tu hijo. Sí, Andrea. ¿Quieres que apague? Sí, Andrea. Chicos, un ratito. Vamos a... Vamos a... A ver. La cosa que nos haces es ponernos de acuerdo y solucionar. Exacto. Sin pelear. He salido hace... Un rato, por favor. He salido hace unos minutos y he escuchado algo bastante coherente. ¿De qué he entrado? Te he escuchado decir algo, Oscar. Acá la cosa, acaba de decir, voy a citarte, ha dicho, acá la cosa es tratar de solucionar y no pelear. Estamos de acuerdo, todos. Ahora, Jenny ha aceptado venir conmigo. Ha salido, como ustedes han visto, en un momento también natural, porque ella ha sentido que ustedes, como hermanas, le han hecho una suerte de cargamontón. Y, lógicamente, cuando uno tiene a la familia que viene aquí al programa y la acompaña, lo que piensa la persona que está aquí sentada, como Jenny, es que la van a apoyar. Yo lo que le acabo de decir a ella es que las hermanas no estamos para apañar todo. Yo creo que acá no tiene que haber hipocresía. Y que está perfectamente bien que ustedes, porque la quieren, le digan, esto no está bien, hermana, yo te quiero aconsejar. No es un cargamontón. Entonces, pero hay algo que ella me ha dicho en privado y que yo no se los voy a decir a ustedes porque quiero que ella se lo diga. No me compete a mí. Y ella está sintiendo algo que también como mujer es válido. Y quiero que ustedes la escuchen. Jenny, párate, por favor. Sin llorar, fuerte. No, si no. Que con mi pareja yo me he enamorado, pues, señores, Andrea y... Pero a mí no me digas, yo ya sé, cuéntale a ellas, diles. Míralas a ellas. Está bien, estar enamorada es lo más lindo que es, pero acá yo hablo con Moni, contigo he hablado yo, que se comportan muy mal cuando toman los dos, compórtense bien como adultos. Le he hablado al mono, también le he hablado yo, a ti también te he hablado. Ustedes quieren agarrar e irse así nada más y ya está, y se acabó, y dejar a los bebés ahí. Rafael no tiene la culpa, Jenny. Benjamín no tiene la culpa. ¿Quién cocina? Mi mamá está mal, lava, lava los domingos. ¿Qué es lo que tú me has dicho que tú sientes? A ellas, diles. ¿Qué me has dicho? ¿Que ellas no quieren? No quieren que esté con él porque es vago, porque dice que es vago. A ver, vamos a ver, lo que está diciendo, lo que me ha dicho, ¿tú quieres que yo lo diga? ¿Tú me autorizas a mí a que yo les diga a tus hermanas lo que tú me acabas de decir hace un rato? ¿Tú quieres? Si tú no quieres, no. ¿Tú quieres o no quieres? ¿Qué es lo que tú sientes? ¿Qué es lo que te está perturbando? ¿Quieres que yo les diga? ¿Sí? Ya. A ver, lo que Jenny dice es que ella siente que ustedes no la dejan ser feliz, que ustedes no quieren verla a ella feliz, es decir, que no quieren ustedes que ella pueda rehacer su vida al lado de otro hombre, al que ella quiere. Y que al ustedes estar en desacuerdo, esto hace que ella se vaya a tomar a veces, ¿cierto? ¿Es así? ¿Estoy? ¿Perdón? Sí. Ya, sí. Ahora, esa es una historia aparte que yo creo que ustedes tienen que resolver. Sí, cada persona tiene derecho a rehacer su vida, así como ustedes, porque me imagino que ustedes se han separado y en algún momento ahora tienen una nueva pareja. Sí, también. Las tres han vuelto a rehacer sus vidas al lado de otros hombres, es decir, ¿tuvieron hijos con otras personas? No. No, solamente yo y ella. Tú y ella. Perfecto. Pero viven ahí, con sus nuevas parejas. Está bien, yo creo que no hay que cerrarle las puertas al amor, como dicen. Y si ella se ha vuelto a enamorar, creo que tiene la capacidad, una persona tiene la capacidad de saber qué es bueno o elegir, ¿no? Si esta persona es buena o no. Pero aquí no estamos para cuestionar si ella tiene derecho o no tiene derecho a enamorarse. Aquí estamos para hablar de un adolescente de 16 años. Yo quiero que ingrese el conciliador José Andrés Chumac. Él ha venido aquí y creo que este es el momento más importante del programa y quiero que no discutan y que todos actúen como los adultos que somos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Yo me imagino, a ver, que digamos de todas las personas que van a su centro de conciliación, me imagino yo, no sé si estoy equivocada, a ver, dígamelo usted, que si hablamos de demanda, me imagino que hay muchísimas personas con estas historias. De papás que no se ponen de acuerdo y que van a ver el tema de la tenencia de los hijos y de la pensión de alimentos. Así es. Y sobre todo involucran a los hijos en estos problemas. ¿El porcentaje de todos los casos que usted recibe? No casos, sino de todas las personas que van. En promedio el 60%. El 60% es de papás que no se ponen de acuerdo. Que no se ponen de acuerdo, involucran a los hijos y hay factores externos que dificultan la estabilidad de la familia. Claro, qué terrible, ¿no? Porque la otra vez conversaba con una psicóloga y justo me decía que como consecuencia, cuando los papás no se ponen de acuerdo y cuando los hijos todos los días ven conflictos, finalmente, ¿qué es lo que hacen? Se quieren ir de la casa, se sumergen en el mundo de las drogas, no prestan atención en el colegio, muchos de ellos ya no quieren estudiar. Miren todas las consecuencias y todo lo que sucede cuando los papás no tienen la capacidad de ponerse de acuerdo. Algo que de verdad ustedes deberían hacer el día de hoy. Pero aquí estamos hablando de un adolescente que tiene 16 años. 16 años y él puede elegir con quién se quiere quedar. ¿Es correcto? Gracias, Andrea. Es importante analizar la opinión del menor. Cuando ya tiene la madurez emocional, cuando tiene la potestad de decidir, la autoridad, al momento de resolver, tiene presente lo que él opina, porque finalmente va a ser el contexto que a él le va albergar. Ya, entonces, ¿ustedes quieren saber qué es lo que desea el adolescente de 16 años, hijo de ustedes dos, el hijo menor? Sí. No quiere estar con ninguno de los dos. Sí me lo dijo. No quiere estar con ninguno de los dos. Lo que hemos tratado es de decirle, a ver, pero a los 16 años tienes a tu mamá, tienes a tu papá, entonces puedes elegir con quién quieres quedarte. Y puedes visitar al papá o a la mamá, dependiendo con quién, la tenencia compartida. Hay muchas maneras, muchas herramientas legales que se pueden utilizar. Pero lo cierto, y eso es muy triste, ¿ah? Teniendo papá y mamá, imagínense ustedes, me están viendo ustedes, teniendo papá y mamá, no quiere estar ni con su padre ni con su madre, con ninguno de los dos. Y eso es lo que ustedes han provocado. Disculpen que se los diga, porque es doloroso, yo también soy mamá y me duele decirles esto. Pero con ninguno de los dos. Y lo que más bien él ha dicho, y aquí tiene sentido lo que él está pidiendo es, yo no quiero quedarme con ninguno de los dos, pero eso sí, los dos me tienen que dar la manutención. Tanto hablan de dinero, tanto hablan de plata, que lo que él está pidiendo es que los dos cumplan con la manutención. Es decir, los dos me tienen que dar lo que a mí me corresponde. Y por otro lado, cuando le hemos dicho entonces, ¿con quién quieres estar? Él lo que ha pedido es, quiero quedarme con mis abuelos maternos. Porque ahí ha crecido toda su vida, y él lo que quiere es estar con su abuela materna. Entonces ahora le voy a preguntar al conciliador José Andrés Chumán si es que eso se puede legalmente, si eso es posible. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, lógicamente teníamos que hablar con Alicia, que es la abuela materna, para ver si realmente ella quiere hacerse cargo del adolescente de 16 años. Y esto fue lo que ella nos dijo. Su padre nunca le ha criado, nunca le ha dado, siempre se le ha negado, no le ha dado a diario. Yo a mi nieto le amo, le quiero mucho, porque le he criado, me duele que esté trabajando a la amanecida. Mi nieto se queda conmigo, porque yo a mi nieto no lo voy a soltar. Ayúdame, por favor. Yo quiero estar con mi nieto. En nuestro país, esta es una figura bastante común, ¿no? Es bastante común que el niño termina encariñándose más con la abuela materna, o sintiéndose más hijo de la abuela que de su propia mamá. Y la abuela también, ¿ah? La abuela siente al nieto más hijo que nieto, y eso es lo que pasa muchas veces, y ustedes lo saben. Mis cinco sobrinos han estado así, señorita. Mis cinco sobrinos son pegadas a mi mamá. Bueno, y qué bueno, y realmente hay que pensar que uno es afortunado cuando tiene una abuela, no todos tienen. Conciliador, ¿qué podemos hacer? Entonces, ¿sí podría tener la abuela materna la tenencia? Ya la figura se ha modificado, ya no solo los padres ejercen la tenencia y custodia, también puede alcanzarlos a los abuelos. Tendrá que ejercitar su mecanismo judicial, pero eso no nos aleja de poder establecer, en un intento conciliatorio quizá, estas obligaciones. Porque es muy importante garantizar la estabilidad de ese joven. Ella está muy próxima a ser más adulto, mayor de edad, y a ustedes les va a alcanzar la obligación, si él sigue estudiando, aún sea mayor de edad. Ya, entonces, legalmente, la abuela podría tener la tenencia. Puede tener la tenencia. ¿Y ustedes están de acuerdo? Sí, si él lo quiere. Estás de acuerdo. Tú también estás de acuerdo, me imagino. Entonces, los dos están de acuerdo. Vamos a levantarnos, por favor, vamos a pararnos, por lo menos en algo, en algo nos hemos podido poner de acuerdo el día de hoy. Entonces, yo le pido, conciliador, que se reúna con Jenny, con Oscar, en un espacio privado, por supuesto. Converse con ellos para que, del adolescente, no puedo decir el nombre, pero yo sé que tú estás al tanto de lo que está pasando. Y quiero que sepas algo, y te lo voy a decir. Yo sé que tú me vas a escuchar. Quiero que sepas que aquí tienes un lugar, que puedes hablar con los investigadores que han conocido tu historia y que estamos aquí para ayudarte y que tú eres lo más importante aquí en esta historia. Y que tus papás van a hacer el esfuerzo de ponerse de acuerdo para que tú no vuelvas a ver violencia. Y que, por supuesto, vas a estar con tu abuela, que es lo que tú quieres. Yo sé que quieres estar con tu abuela y tus papás, el día de hoy, van a poder firmar ese compromiso para que puedas estar al lado de tu abuela legalmente. Y en el tema del dinero y la pensión de alimentos, conciliador, mitad, mitad. Así es, hombre y mujer somos iguales. Hombre y mujer, dice. Papá y mamá, los dos tienen que mantenerlo. Muchas gracias por haber venido, Oscar. Gracias por la confianza. Gracias también a ti. Y muchas gracias, Jenny. Por favor, reúnanse. Gracias, conciliador. Muy amable. Gracias por haber venido. Gracias a ti. Gracias. Conciliador se va a reunir en este momento. Gracias, conciliador. Se va a reunir con Jenny, con Oscar. Esta es una de las historias más complicadas, de verdad. Porque ponerse de acuerdo, papá y mamá, de verdad, que es muy difícil cuando hay tanto resentimiento. Pero, estas son las historias de la vida real. Y yo espero que tú que me estás viendo hayas aprendido algo el día de hoy. De todas maneras, todos hemos aprendido algo. Al final, tenemos que aprender a ponernos de acuerdo. Y priorizar a nuestros hijos.